Buenas, bilingos. Mi nombre es Rebeca. Bienvenidos a esta clase de Pasos Básicos de Merengue. El merengue es un baile que comienza en la República Dominicana a mediados del siglo XIX y es patrimonio cultural de la Unidad. Así que vamos a culturizarnos y a contagiarnos de esta basura, de este tipo de baile. Es muy fácil el básico, así que vamos a comenzar con el movimiento directamente. Bien, quizás. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ese es el básico. ¿Male? Intenta no caer el cambio del texto de un pie al otro y doblar tus rodillas, dejando que las caderas salgan a un lado y al otro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Tienes que levantando su cuerpo. Tienes que dejarlo, ¡vamos! No levanten los dosis, solo el caldo Bien, solo el caldo Bien, como el caldo Te giras un poquito Bien, solo el caldo Intentamos perder y caminar Uno, dos, tres Bien, solo el caldo 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 Y marzo. Así, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Juan Luis Gerta es uno de sus mayores representantes, ¿vale? Lo que habéis escuchado, de lo más antiguo. Vamos a ir con canciones más modernas de unos años atrás. Y vamos a seguir haciendo ese movimiento de uno, dos. Uno, dos. Como ya me expliqué en la salsa, los brazos se mueven al compás. Pero no os preocupéis por los brazos, que ya salgan, ¿vale? Siempre es más importante que salgan los pies, ¿vale? Los brazos ya irán viniendo. Es bueno que vayas observando todo. Pero siempre, si te tienes que quedar algo, te quedas con los pies, ¿vale? Fíjate en los pies. Hemos caminado en uno, dos. Delante y uno, dos. Detrás, ¿verdad? Este paso que haces hacia adelante y hacia atrás es un mando. Lo pueden hacer todo el tiempo con el pie izquierdo. Que es con el pie que suelen comenzar los chicos al comenzar a bailar. Sí, las chicas solemos comenzar con la derecha. Con la derecha y los chicos con la izquierda. Cuando estamos en pareja, vamos en paralelo hacia adelante y hacia atrás. Lo digo por si podéis bailar en pareja. El merengue es mi mejor baile para empezar a acostumbraros a las guías. ¿Sí? Hasta de pareja bailando. Muy sencillo. El S-I hacia atrás, las chicas, mientras el músico va adelante. ¿Sí? Este paso. Pisa y pisa. Este mando. Pisa y pisa. Bien. Bien. Volvemos al básico que ya sabes que es uno, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Agastamos un poquito el paso. Y subimos hace poco. Volvemos al más, dos. Delante y detrás. Delante y detrás. Bien. Vuelve a avanzar. Vuelve a avanzar. Genial. Fíjate ahora que lo puedes hacer cruzando. Delante y delante. ¿Sí? Con izquierdo y con derecha. Esto en pareja es más complicado, ¿no? Si habéis comido a la pareja ahora, estaréis pisando. Bien. Volvemos al básico. En pareja fácil. Y caminar también es fácil. El chico avanza. La chica va hacia atrás. Le empujas. Puedes abrirle los dos bracitos. Y traértela. Agarra los dedos. Empuja. Abres. Cinco, seis, siete, ocho. Agarra los deditos. Y te la traes. Y vuelves a empujarla. Bien. Arriba. Y vuelves a traer. ¿Sí? Delante. Un, dos, tres, cuatro. Pielo azul. Tiras. Bien. Vuelve a gastar un poquito. Buenas. Con pareja caer. Sube dos. Baja dos. Cinco, seis, siete. Y abajo. Un, dos. Y arriba. Un, dos. Y abajo. Y arriba. Muy bien. Ya tenemos bastantes pasos. Mira. Hay merengues muy lentitos. Hay merengues muy, muy, muy rápidos. ¿Vale? Ya sabéis que se origina la bachata. Pero el merengue es más animoso. ¿Vale? Vamos a hacer un paso más. Que es un poco más parecido a la bachata. ¿Vale? Que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Nota cómo cambias el peso en una cadera y en la otra. ¿Sí? Cinco, seis, siete y ocho. ¿Vale? El mambo ya lo tienes. El mambo. Esto pide un poquito más de pingo. ¡Qué máquina! Un, dos. Un, dos. Un, dos. Así lo haces. Un, dos. Y ahora quiero que me digas si es que tú te tienes a otra. Y por eso es la razón que tú no me reaccionas. Si es que tú tienes a otra. Quiero que tú me lo digas y yo me moriría. Eres mi amor. Quiero que tú me lo digas y yo me moriría. Que no somos muertos y por siempre queda mejor con el lado uno y con el otro. Que está muy bien. Vamos a por el otro lado. Giramos. Y mover la cadera. ¿Vale? Y mover la cadera. ¡Súbete! ¡La máquina! ¡Suscríbete al canal! 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 más sobre el movimiento latino y si podéis probar en pareja es mucho más divertido vale muchísimas gracias